Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quería compartir con ustedes el cargador que me llegó para las baterías de la nueva cámara que me compré hace un rato que es la TS5. Voy a dejar un link a la revisión para que vean lo cómodo que es, es barata, es china pero hasta el momento me ha funcionado re bien, las baterías han funcionado igual, hubo una época que las cámaras Panasonic si la batería no era original dejaban de funcionar, yo no he tenido ningún problema, este kit es bastante barato, voy a dejar un link aquí abajo a la página de Ebay donde la compré y uno puede elegir con cuántas baterías quiere, había un combo con tres, con dos, con uno, solo el cargador o solo las baterías, yo compré el cargador y dos baterías porque con la experiencia que tuve con la cámara anterior encuentro que dos o tres baterías es suficiente y uno cansa o tiene tiempo para recargar las baterías. El cargador venía así, sin este adaptador, como pueden ver es bastante sencillo y tiene la siguiente ventaja, estas patas, bueno son enchufo americano pero soporta 240 o 220 volt y 110 volt, por lo tanto a cualquier parte del mundo que vaya me funciona y puedo cargar mis baterías, yo compré este adaptador porque en Chile este es el enchufe que se usa. Lo otro simpático es que tiene una entrada aquí para utilizar los 12 volt de la batería del auto y es para mí es súper cómodo porque cuando yo normalmente ando pescando de camping, cuando me muevo de un lado a otro ando en auto y así en el auto voy cargando las baterías que ya utilicé. Y las baterías como pueden ver son baterías de 1250 mAh igual que el de la cámara original, como les digo hasta el momento no he tenido problemas y a mí personalmente que tenga este cargador es lo que hace el día, incluso tengo un kit, seguramente más adelante voy a hacer un video del kit de paneles solares en donde puedo conectar esto a un panel solar y así cargar mis baterías con el cargador mientras estoy acampando y no tengo, si es que estoy en un lugar muy remoto y no en un camping puedo cargarlo sin tener que encender el auto, si me voy a quedar bastante tiempo en el auto. Bueno las baterías van aquí en este sector no es muy difícil de instalar la luz cambia de color cuando la batería está cargada, en este momento no me acuerdo qué color cambia y como pueden ver además la entrada soporta 12 y 24 volts, la entrada para batería lo chulo de eso es que hay algunas camionetas o autos que tienen salida de 24 volts, en mi caso no tengo así pero es lo bastante versátil como para que sirva casi en cualquier lado. Bueno eso es, es bastante corto el video pero les puede ser de utilidad así como existe para esta cámara también existe para la anterior que tenía la TS3 y seguramente existen más modelos para otras cámaras y por lo tanto este video les puede ser de utilidad. Espero que les haya gustado, si les gustó denle like al video compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad